Cuatro días después de que el periódico local contara la historia de la familia Ammons, que vivía en una casa habitada por más de 200 demonios, la vivienda fue comprada por 35.000 dólares. Cuando la Toy Ammons, ex inquilina de la casa en Carolina Street en la ciudad de Gary, reveló la historia de posesión por demonios, el edificio adquirió notoriedad y se convirtió en el centro de mucho interés. Este miércoles Zach Bagans, productor ejecutivo del programa Ghost Adventures de Travel Channel, decidió comprarla y ofreció 35.000 dólares. De momento el comprador no sabe qué va a hacer con la vivienda, pero probablemente realizará una investigación de la supuesta actividad paranormal. No es entretenimiento, dijo Baganser de Indianapolis Star. Yo realmente tengo pasión por los materiales y la investigación de estas cosas. El inquilino actual está descontento con el alboroto alrededor de la casa encantada hasta tal punto que se quejó la policía cuando los reporteros y los fotógrafos aparecieron en su vivienda. Desea una privacidad total, comentó Charles Redd, el todavía propietario y ex casero de Ammons, sobre el actual inquilino.